¿Para qué me citarían acá? Yo tengo que ir de ley adelante, soy dueña del carro, yo le pago su mensual, y sé que no me digas nada, tú también. No, pero es que si fueras una buena amiga, te distinguirías los sitios de cada una, porque sabes que yo soy la esposa del marco, entonces obviamente que te voy a ganar. Pero yo soy su jefa, o sea, ¿qué pasa? Yo soy tu amiga. Ah, bueno, tal vez. Es frío. No se peleen por quién me ha sentado adelante, yo creo que ya llegamos donde la llana, y ella que venga, que adelante. ¿Y qué hace con tacos? ¿No le dijiste que nos íbamos a caminar? Hola. Hola. Hasta que llegaron hace un frío bestial. ¿Por qué viniste con tacos al camping? ¿Camping? ¿Qué camping? ¿Qué le dijiste? O sea, él a mí me dijo que yo venga bonita, entonces yo me puse bonita, me arreglé, me puse tacos. O sea, no le especifique que ella nos invitó al camping, solo dije que venga bonita, arregladita, pero tampoco dije que venga con tacos. Es que es lógico. Ya nada, él tocó así. Ni modo, porque ya no nos da tiempo. No, yo le puedo ir marcando, yo le puedo ir cargando y también. Ah, sí, porque tienes que cargar también mi maleta. O sea, ¿cómo? Y a mí, porque igual puede ser que no avance a caminar con mi barriguita, entonces. Si tú puedes con todo, está bien, vámonos. Por cierto, esta es muy bonita. No, no, pues gracias, gracias. ¿No quieres venir aquí adelante? No, no quiero, no. Uy, atento te veo. Yo siempre he sido atento con todas. A mí nunca me has dicho que estoy bonita. Es que nunca te he visto bonita. ¿Cómo? Que siempre te he visto bonita y no es necesario que él le esté diciendo, ¿así me entiendes? O sea, ¿para qué recalcar eso? Aquí para Marquito hemos llegado, chicos. Aquí venía... Hay cosas importantes que no les importan a ustedes. ¿Cómo vamos a acampar aquí? Es que de aquí ya toca caminar, viene ya la aventura. Caminar. Pero te das cuenta cómo estoy, ¿cómo voy a caminar? Ese no es mi problema, esa es culpa del marco que te preste los zapatos. No, pero yo dije que yo te voy a poder cargar. A ver si está un hombre aquí. Tendrías que intercalarte porque yo también dudo que pueda caminar así. Pero bueno, ya esa sería tu pregunta. Pero también tienes que cargar mi maleta, bueno, tú te resuelves, por eso hay un hombre aquí, ¿no es cierto? Bueno, lo más parecido. Pero ¿cómo yo voy a caminar? Imagínate. Esta es mi maleta. Ay, miren, traje una gorrita. ¿Quieres tú? Sí, gracias. ¿Y para mí? Pues solo traje unita más. Lo siento. No, yo creo que mejor me quedo en el carro. No, no, pues... No, yo creo que yo te puedo cargar. Te doy la mano, así te empujo, lo que tú quieras, ya. Si tienes manos para más, ten. Eso no. Una maleta. Muy bien preparada, ¿no? Ay, qué bueno. Ay, no, yo no me... Ay, mira, traje un zapato. El otro se bajó y estaba perdida, no sabía dónde está, pero mírate. Yo puedo poner un zapato. Y tú piensas que yo soy de tu tal. No sé. ¿Quieres eso o no quieres nada? Todo resumen. Bueno, aquí todos comenzamos a ir. ¿Cómo voy a irme con esto, pues? Es de ruedita, justo por esa traje. ¡Mucho frío! Pero esto no va a recorrer, pues ven las ruedas. Sí, recorre. Sí, es todo terreno. ¿Y cómo piensas cargarme? ¡Así! Ay, más arriba te ayudo ya. Más arriba. Sí, sí, yo digo que mejor no te veo. Vamos. ¡Ay! ¡Pasas! 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 Yo les digo, chicos, síganme por acá. ¡Pasas! ¡Pasas! ¡Para pude! Estás muy lento, Marco. Como que sí Está apretado, pero bien Foto, foto Ay, qué pena que salieron opacadas Yo creo que tenemos Tenemos que ir a descansar aquí Ven, ven, yo conozco un bonito lugar Ven Déjale que se vayan por allá ¿Qué estás haciendo? Esta ya me lanzaba y estaba llevándola a descansar Sí, depravado Yo nací ayer, como que no supiera para qué sirven estos lugares Llegamos a mi casa de campo Me la desmantelaron un poco Pero bueno, lo importante es que es mi casa de campo Eh, esto es mío Gracias Eso también, porfa Gracias Ay, costó mucho traerlos hasta acá Es que imagínense Yo solita venir con todas las cosas No hubiera podido ir Pero gracias Mi termo, por favor Es que necesito ya comer Gracias No te preocupes Es que no he venido, ¿verdad? He cambiado bastante Sí, sí ¿Y qué trajiste? Pues yo traje cosas para poder acampar Estar, pasarla aquí bien Supongo que para los cuatro, ¿no? No, solo para mí O sea, que mi marido vino traiendo todo Y solo era para ti Claro No, pues mira, ¿y quién me va a ayudar a mí? Yo no traje nada Mmm Ah, pues Qué pena Me da mucha pena su casa Pero Pueden acomodarse aquí Porque esto es para mí Para que me dé el sol Para que no me dé el sol Sí Ustedes pueden acomodarse por ahícito Por ahícito Gracias Afortunadamente Yo vengo acompañada de mi marido Ya sé que él se va a solucionar todo Tú, tú, ven aquí Tú, ven aquí No te hagas de rogar Qué bien que quieres En teoría sí Puedo yo ir allá No sé si me invitan No sé Yo digo que sí, vengas Me va a dar el sol No hay que rogarles a ustedes Para que me hagan un espacio Yo ni quería venir No, de hecho Tú eres la que más me cae Ay, digo La que más No, pues pero eso nadie te preguntó No, de hecho Tenemos hambre Sí, Marco, ya Y ella va a sacar cosas, ¿ya? Ay, yo traje Saca, saca las cosas de ella Porque yo traje Un rico pollo para mí Les pudiera compartir Pero no alcanza Ah, no, pero primero Me va a poner repelente Porque yo si no Contamino el ambiente Con aerosoles Yo sí Y nos vas a dar también, ¿no? ¿Cierto? ¿A ustedes? Claro, pues Sí ¿Por qué? Porque a nosotros también Nos pican los moscos Y te recuerdo que yo No vine preparada Ay, qué mal, qué pena La próxima compren No sé, pero a mí Nunca me pican los moscos Solo pican la sangre buena O sea, si quieren O sea, si quieren O sea, si quieren Bueno, bueno, ocupen, ocupen, chicas Algo huele bien rico Sí, hueleme, hueleme Yo huele así bien rico Huele No, a comida, digo Ah, sí, es mi pollito Es que yo traje pollito Es que yo traje pollito Sí les dije, ¿no es cierto? Sí les dije Pero antes voy a tomar agüita Porque hay que estar hidratados ¿Y tú qué trajiste para comer? Ah, yo también traje Para comer Mira, mira Ah, mira Ah, mira Qué espectacular Un vinito aquí Pegaría pollito Ajá, y el sacacorchas Eh, descorchador No, no traje ¿Qué más trajiste? ¿Qué más trajiste? Ya va a ver Sí traje conmigo Estaba seca mi garganta ¿Qué quieren? ¿Tú quieres? Bueno, tengo otra Pero voy a dar a la persona que se esforzó Se merece Se sacrificó Voy a dar a la persona más especial En este momento A la que en verdad Se merece A la que en verdad Puede A ti, ya Amigo ¿Tú? Hola A ella Gracias ¿En qué se sacrificó ella? Amiga Dios Pues yo fui el que cargue todo No, pues ella se sacrificó en todo Pues mira ¿Quién viene así como ella? Bonita, arreglada, imponiendo moda Esto ya se esforzó mucho, mira No cualquiera viene así de linda No cualquiera viene imponiendo moda Un zapato de uno y otro de otro O sea sufriendo Padeciéndola O sea no, no cualquiera ¿Quién se pone tacos y deportivos? Solo ella pues Y se siente segura de sí misma Pero yo, yo, yo vine con todo y mi barriguita a caminar Ni modo que la dejes Ah, pero es que tú no podías igual eso Y el matito pues él solo vino Como parte de su trabajo Bueno, pero aquí tenemos de comida Bueno, yo si traje pollito les dije que no les podría compartir Porque o sea solo traje para mí Es hora de mi pollito Pero es un pollo entero Para mí pues, es que no les pude traer chicas, mil disculpas ¿Tú qué trajiste para comer? No nos vas a compartir No importa, tú dijiste que trajiste comida Sí, no, yo también Verán, yo también soy una persona preparada Verán, traje Eh, eh, eh Espere Atún Ah, mira ¿Y con qué? ¿Vamos a acompañar o...? Verán, verán, no, no, yo vine preparada con todo Ya me voy Vamos Macarrones Vamos a comer atún con macarrones Ya soy una persona preparada Ya Es bien rico, buena combinación, ¿no es cierto? Es que ya sí sé de qué dese Bueno, mal no está, pero trajiste... Él abre latas Ay, mi linda coquillita Ya nos quedamos con hambre Eh, tú nos podrías empezar para abrir el atún Arre, préstale para que abra el atún Para abrir el atún Ah, no podría ¿Por qué? Es que es para partir mi pollo nomás No, pero igual no hay ningún problema Claro, solo le vamos a abrirme y te devuelvo, ¿ya? No, no puedo Pero puedes emprestarnos y un ratito y de ahí te devolvemos Alquilo ¿Aquí la...? Sí, alquilo ¿Y a cuánto? Un mensual, ¿tú? Pero no te parece mucho Si es que quieres también Y si no, pues... Ya no... Ah, bueno, yo creo que un mensual tampoco es tanto Y si no comemos nos vamos a morir de hambre Y luego no vamos a poder llegar de nuevo al carro Y yo creo que lo mejor es que sí Por el cuchillo No es mucho, ya ves, no es mucho, dice ¿Qué? ¿Qué? Ya está bien, un mensual mío, descontado Vamos Listo Ya, pero ¿cómo vamos a cocinar ahora los vacarrones? Deberiste haber traído fósforos ¿Qué? ¿Qué? Los fósforos... No tampoco No ¿Qué vamos a hacer nosotros, sin fósforos? ¿Qué vamos a hacer nosotros, sin fósforos? Ah, mira... ¿Pero nos puedes prestar? Sí, préstannos, ¿ya? No, no puedo ¿En qué lo vas a utilizar? ¿Préstannos? ¿Para qué trajiste? Traje para hacer una fogata Tiene otro uso Pero no puedo prenderlo ¿Puedes emprestarnos? Mmm... También... Si quieres te puedo alquilar Es que... Ya traje para otro uso Es para hacer una chimenea No para hacer macarrones No, pues no No queda para eso No, es que es de otro uso Es que yo le traje para otro uso Hola Qué pena que no pueden hacer sus macarrones Sí Pero no tienes ni olla Así que déjame Déjame, déjame Qué pena Qué pena, qué pena En serio, sufras Yo sí me traje mis fideitos rapiditos Porque... O sea, te vas a comer los lunches y el pollo Y no nos vas a dar nada No, pues es que si no yo creo que me muero de hambre No, pues... O sea, no porque quieras tú sobresalir o lo que sea Vas a... Vas a quitarme mi comida, pues... No, no pega Ajá, pero no tienes con qué prepararte el lunches Yo... Yo sí... Tengo todo Aguita caliente en mi termito Pero tampoco te cuesta mucho en prestarnos la fosforera Es que te digo que fue para otro uso O sea, que aparte del pollo también te vas a comer sus fideos Qué barril sin fondo, sinceramente Ya ven, yo les dije mejor nos hubiéramos quedado abajo Nos hubiéramos ido a un restaurante A comer a lo bien Y no estar aquí muriéndonos de hambre Ya, ya, ya les voy a abrir el atún, ¿ya? Ah, así le abre fácil, mira Toma nomás, te devuelvo, ya no te debo Ay, qué pena, qué pena Yo ya les conté, eso tenías tú que ver antes Toma, ya no necesito, ya no tienes que descontar No, eso ya te digo, tú tenías que ver antes Yo no tengo nada que ver con... Bueno, tal vez trajiste algo más No Y ahora... Si quieres les puedo compartir un poquito No, pues estaría genial porque no sé, no sé si nos logras ver, que nos estamos muriendo de hambre, no sé Pero si nos vas a compartir Claro, sí, sí les puedo compartir, au Ah... Maquito, ¿por qué? ¿Por qué no te vas a ver si coges así leñita para que puedas preparar tus ricos, macarrones? Claro que te pasa, te llevas el atún, para que ya no te hayas preparado Sí, me puedes dar la fosforera Bueno, pero anda, recoge así mucho y hazlo de cocinado ya Sí, mire, ya hay muchos arbolitos, no sé, puedes... Ve a ver algún, recolectar algún fruto No sé, aquí te esperamos ¡No te acudes! ¡No te acudes! ¡No te acudes! ¡Sí! ¡Ya danos de comer! ¡Sí! ¿Y quién va a la piel? Es que hacer foguete es fácil Pero si han habido Voy a recordar mis Cursos de explorador Yo sé que puedo hacer una fogata Y les voy a dejar callados De esos bombas Se acaba la comida Salud Maquito Aunque ya me acabé No se acabaran la comida Ay pero no les da pena el marco Pobrecito que también es así No Bueno Ay pero Que frío que me ha Hace demasiado frío Porque no me dijeron que me hagan un saquito Aunque sea ¿Tienes saquito? ¿Tienes saquito? Sí Toma Te lo presto No te lo alquilo No ya te lo presto ¿Por qué si tenías un saco No me lo prestaste Desde hace rato Que te estoy diciendo Que me estoy muriendo Del frío Esto es mío Ay bueno Sigamos comiendo Ay pero A mí como que Si me da pena el marco La verdad Y que estoy No sé No lo cacho A mí no me da pena Y come con glamour Podemos estar en el campo Y todo Pero ante todo El glamour pues Delicadamente Traga Pero bueno Esto es para Captar la comida Pero ustedes Es que me van a entender Pues esas cosas Ay ya Ya me cansé Antes de que sacaran la comida Este Esto va muy muy decatado Ahora sí voy a abrir El Mi sleeping Sí creo que ya nos vamos O sea ¿Qué pasó? Qué cansada Ya me ven las manos Manitos también Pero es esta la fogata No esta cosa Si no vale Si no ha tenido Nada pues Acaso prende algo A ver A ver A ver Ahora sí demandé comer A este hombre trabajador Pero si quieren Con eso podemos Prender Ah Esto te sobramos Nojitos Que yo vi la otra vez Que te comiste Los cueritos De mi casa Esto Y la carne Y el pollo entero Ahí está un poquito Y si no quieres Pues puedes irte a buscar Que comer Pero si solo han sobrado Huesos y cuero Y hasta el lonche Se han acabado Ay qué pena Qué pena Y ni cervecita Nada No me dejaron No lo que pasa Es que apenas Y pudimos compartir Así que no Sí Yo pienso que ya mejor Nos vamos Acumulando Para curucar Porque hace mucho frío Y de paso Hacemos la fogata Si yo también quiero A curucarme No, no Tú te vas a A buscar O sea, sí Pero antes de eso Deberías ir Y ver la manera De cubrir todo esto Porque no vaya a ser Que de noche llueva O algo así Porque la verdad Estoy empezando a sentir Unos dolores Que no sé Si sea por la comida Ay, la comida Mejor anda ¿Cuántos meses Dijiste que vas? Ah, pero Fresco Mejor anda Para ir rápido Y algo No sé si sea eso Porque en teoría Tenía que dar a luz Mañana Pero falta un día Ay, no, pues Falsco Pero tú Me dijiste Que te faltaba Más tiempo Yo pensé Que te faltaba Más tiempo ¿Cómo falta? Veme sentada Encima del popó ¿Qué asco? Sinceramente Más al lado No puede estar Yo creo que ya Deberías ir a bajar Las ramas Que te digo Para que puedas Tapar todo esto Anda, anda De eso Anda, de eso Ya no comiste Y tapame Déjame tapándose Porque no quería ¿Qué asco? ¿No pueden ayudar A levantarme? De verdad Me parece que sí Son los dos ¿Por qué se fue Somía? O sea, sí Pero no sé No, ya siento Algo raro Yo creo que es la comida Nomás Mientras el bebé Se mueva Todo está bien Ay, aparte De que no me guardaron Nada Ahora quieren Que les dé Haciendo casa A la próxima vez No vengo con ellos Bueno, salgo con la Jenny ¿Por qué? No sé No sé No sé Yo creo que estás Están seguras Y se dieron cuenta Que no hay señal Estamos tan lejos Sí, es que estamos Muy, muy, muy lejos Pero tranquila Tú ponte este Huesito Te comparto Y relájate Sí Guarda esto Y bueno Y por si acaso Por si acaso Quiera venirse El ahijado Pues que le encuentre A la madrina Arreglada Y planchadita Ah, claro Yo vine planchándome El cabello Sí Porque yo voy a ser La madrina Pero yo Yo creo que Vas a hacer Tu primera labor Como madrina Porque O sea Tú le vas a escoger A ella Obvio Obvio Pues obvio Solo que quieras tú Asistir mi parto Porque de verdad Creo que voy a dar a luz Ah, pues No, no, no Vamos a relajarnos Tomando las cosas Con calma No hay que alterarnos Eso le puede hacer mal Al bebé No vale esas cosas Vamos a relajarnos Un ratito Que no Que ya tengo los dolores Que no me entiendes Te duele Sí Ahí Sí Sí El bebé va a nacer Corran a avisarle Al Marco Bueno, sí Ay Tú anda, avísale Yo le cuido a mi hija Que vayan a avisarle Ya Que van a nacer El bebé De verdad Qué burlita Ay, qué ansia Ay, no No, de verdad No es un dolor normal Pero ya Que ya Qué aburrida Esa también No, justo ahorita Que va a dar a luz Pues sí Que ya Vamos, vamos Ay, qué dolor Marco Marco ¿Qué pasa? Dale Que tu mujer Ya quiere dar a luz ¿Qué? ¿La luz qué? Ella está con dolores La tamia Es que el bebé Creo que ya quiere salir Ah, no Es así mismo De que cosa Al estar con gases Lo que comieron demasiado Yo también dije lo mismo Pero no sé Pero yo creo que no Está muy histérica Por seguridad Yo creo que mejor Ya nos vamos No, se me Se me complicó mucho Y trepar aquí No, no, no puedo Ay, no Baja rápido Vamos rapidito Vamos rapidito Llevo, llevo Por acá Por frecuencia Vamos rápido Si te cojo Te mucho Te mucho Te cojo ¿Ya? No, no ¡Tamie! Ella puede esperar ¡Tamie! No, ya me cansé En verdad En verdad Ya me cansé Pero ya Ya van a hacer el bebé Ah, sí, sí, sí Pero ¿Quieren? Dije Pregúntale Voy a verles a todos Así Te falte Es como que estás mejor Así Desde acá Es que ya traje para otro bus Es para hacer una chimenea No para hacer macarrones No, pues no No queda para eso Yo te digo Traje para otro bus Ya, quédate ahí Déjame ver No se acabará la comida No se acabará la comida ¿Ya? Pero ustedes ¿Qué me van a entender? Pues esas cosas Ya puede No, su aposto No No No